Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a través de este canal Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, desde esta hora y hasta las 5 de la tarde estamos para llevar las más importantes informaciones, hacer comentarios de algunas de las informaciones que trascienden en el plano nacional e internacional, agradecido ya de la gente que nos ha seguido de 11 a 12 el mediodía a través de los 106.9, en los 106.9 somos Comentando Sin Miedo en radio, ahí estamos de lunes a viernes llevando las más importantes informaciones, ya estamos aquí a esta hora, síguenos también a través de la plataforma de nuestro canal de YouTube lunatv.de.o, nos puedes seguir también a través de nuestro Facebook de Comentando Sin Miedo en Facebook. A nombre de Cotpuñal Licey, en la Plaza Bretón Comercial en Licey al Medio, Constructora Vista Sol, un estilo diferente y a nombre de Cotpuñal Licey en la Plaza Bretón Comercial, iniciamos el contenido en el día de hoy. Miren, hay que hablar de lo que está sucediendo en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Hoy es noticia agresivamente en las redes sociales y en todos los medios del país. Sigue dando pena cómo va quedando al desnudo el exministro del Ministerio de Educación de la República Dominicana, el señor Furcal, aquel que tal como le decíamos en el día de ayer, se fue a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que fue a Ética Gubernamental, donde se encuentra la doctora Milagros Ortiz Bosch. Y ver que en el día de hoy comienzan a salir tantas informaciones y ha dejado al desnudo las escuelas públicas de este país, el inicio del año escolar, una gestión de Furcal que no debió haber quedado en el nivel que se encuentra en el día de hoy. Digo lo siguiente, es penoso que una persona conocedora del Ministerio de Educación y de las escuelas públicas de la República Dominicana haya quedado en un nivel tan bajo en la administración pública precisamente de esa institución como ha quedado Furcal. Y decimos esto en el día de hoy, porque si se estaba hablando que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de gobierno malo y que pasaron ministros en esa cartera de educación de la República Dominicana, que no hicieron prácticamente nada y que hicieron tanto daño y que supuestamente ahí hay auditorías que se realizaron y que esas auditorías supuestamente fueron alteradas, fueron maquilladas para beneficiar a alguna persona, tanto del Ministerio de Educación como de otras instituciones. Eso se le criticó al Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora estemos en que esa auditoría que se han realizado sean cierta o sean verdad. Nosotros hemos propuesto a través de los opinadores en este canal y a través de nuestro programa de radio en los 106.9, que no sea el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es una persona que se tilda de ser, dice la gente, dicen los comentarios del Partido Revolucionario Moderno PRM. ¿Por qué lo tildan así? Porque un familiar o su padre es parte del partido, presidente del partido en la zona donde viven. Pero también se habla, eso es un rumor que ha corrido bastante, de que supuestamente fue llevado de la mano de Furcal a la Cámara de Cuentas. Pero todos sabemos cómo son las elecciones allí. Hay cinco jueces en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Lo que hoy nos cuesta es saber si son independientes o no. Si son cinco jueces en la Cámara de Cuentas capaces de hacer una auditoría a una institución pública y no responder a un sentimiento o un interés político, no cabe duda. Vamos a esperar lo que podría suceder. Ya comenzamos a verle el refajo al presidente de la Cámara de Cuentas, Meyo. ¿Por qué comenzamos a verle el refajo? Habló de que se auditaría, se hará una nueva auditoría al Ministerio de Educación de la República Dominicana pero llegaría solamente hasta Furcal. De ahí en adelante no se va a investigar. O sea, que la gestión de Furcal no sería investigada. Eso es lo que supuestamente dio en información el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Pero sigo montado en el mismo caballo. Si nosotros hemos dicho que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana maquilló, según las informaciones que se dieron, y que el propio presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, decía no confío en ese señor que está ahí cuando él estaba en la Cámara de Cuentas. ¿Por qué razón? Porque ese señor respondía a intereses del PLD. ¿Qué podemos decir del que se encuentra ahora? Es la pregunta que nosotros hacemos. Pero no solamente es que sea de ese partido o no lo sea. Lo que queremos saber mello en el día de hoy es lo siguiente. ¿Por qué en vez de que sea esa misma Cámara de Cuentas que audite las auditorías que se han hecho, que están ahí pendientes y se determine si se maquilló o no se maquilló, no se hace a través de un peritaje? Que sea un perito el que determine no la Cámara de Cuentas actual porque podrían ser de este partido. No sé de qué partido. No sé qué sentimiento tendrían. Pero vamos a hacerlo. Que el Senado de la República Dominicana, que la Cámara de Diputados de la República Dominicana, sean los que nombren un perito que sea capaz de determinar, incluso yo me voy más lejos. Allí debería haber un representante del PETCA que vaya viendo si las cosas han salido bien o están mal. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque el señor que estaba en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en la gestión del partido de la liberación dominicana, no puede quedarse exento de que si se maquillaron algunas auditorías que se realizaron allí y perjudican a cualquiera de las instituciones del Estado Dominicano, no solamente al Ministerio de Educación de este país, esas personas sea llevada al PETCA y del PETCA a la Procuraduría General de la República. De la Procuraduría General de la República a un tribunal de este país. Para que responda por lo que hizo, si lo hizo, si no lo hizo, dejémoslo que siga viviendo tranquilo, comiendo tranquilo y durmiendo muy normal en su casa. Pero todo aquel que haya sido cómplice de los robos que se hayan hecho en este país, no importa el partido político que sea, tiene que pagar. La corrupción la condena a la Constitución de la República Dominicana. Reiteramos, el tráfico de influencia, como decíamos unos días, también son condenados en la República Dominicana, según lo establece el Código y la propia Constitución de este país. Por eso nosotros decimos en el día de hoy y reiteramos, somos reiterativos en el caso, que sea un perito que determine y que haya un miembro del PETCA también supervisando para que la responsabilidad que le corresponde al que pasó, pues le toque. Pero no debe ser una auditoría solamente a lo que sucedió en el Ministerio de Educación anterior, debe de auditarse los dos años del señor Furcal. Y reiteramos y seguimos pidiéndole de favor, porque hay que pedir favores a través de estos medios de comunicación, nosotros siendo los ciudadanos que pagamos impuestos, para pagarle a esos funcionarios tenemos que pedirlo de favor. Y pedimos de favor en el día de hoy, a través de este programa, que se auditen los dos años de Furcal. Porque queremos saber qué fue lo que pasó con un presupuesto millonario a unos niveles que 2021-2022 llegó a unos 222 mil millones de pesos. Pero cuando vamos a entrar a docencia, nuestros hijos van a la escuela pública de este país, se encuentran totalmente con un desastre. ¿Cuál es el desastre que se han encontrado en las escuelas públicas de la República Dominicana? Que las escuelas están deterioradas, no están bien pintadas, faltan butacas, faltan mesas. Cuando no es que están haciendo dos aulas para poder ingresar a estudiantes porque con lo que tienen no se da. Y se le había pedido al Ministerio de Educación que ampliara. Son escuelas viejas. Y la pregunta que hoy nos hacemos, ¿no tenía Furcal un levantamiento de esta situación? ¿Qué fue lo que hizo Furcal durante dos años en el Ministerio de Educación de este país? Pero me voy más lejos. ¿Qué hicieron los llamados técnicos de educación? No son ellos medios, que tienen que hacer una supervisión, llegar a los planteles educativos regionales, municipales y distritales para determinar la condición de si se puede impartir docencia o no, o si hay que mejorar, qué hay que llevar. Porque yo no puedo creer que donde haya un presupuesto tan jugoso como el del Ministerio de Educación de la República Dominicana, este país iniciando un año escolar tenga escuelas que parecen de miserables. Un presupuesto millonario con infraestructuras, instalaciones que lo que dan es pena en República Dominicana. Y reitero, pregunto de nuevo, ¿qué hizo el señor Furcal en el Ministerio de Educación? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo la señora Marieta Díaz? Que tenemos la escuela Herminia Pérez en Santiago con una serie de situaciones donde los niños no tienen dónde sentarse ni tienen mesas. Es una de las escuelas que sale. La escuela de Arenoso, que corresponde al municipio de Puñal, que tenemos video para presentar a través de esta plataforma de comunicación, donde se observan los directores, donde se observa la ADP decir que ya no encuentran a quien más pedirle, que ya nadie le quiere dar porque han molestado tanto pidiendo para terminar dos aulas. Cuando aquí, oiga bien, le dice un profesor, le dice un director de un plantel educativo en la Hidalga Ciudad de los 30 Caballeros, que ya no quiere ir a pedir cuando se supone que en el Ministerio de Educación de este país se supone, no. Hemos confirmado un presupuesto de 222 mil millones de pesos y los profesores tienen que salir, los directores, a pedir para terminar un plantel educativo. Y dice el mello, que dijo el presidente que tenían 20 mil millones de pesos en fondo. El ministro de Educación dijo eso. No, hombre, pero tú no vamos a hacer mello. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que una institución del Estado Dominicano que tenga 20 mil millones de pesos en fondo, según dice el ministro de Educación, Santi Aguero, puede estar pasando por una situación como esa? Que directores de ese plantel educativo estén pidiendo para terminar dos aulas y que dicen que ya no encuentran a quien más pedirle. Óyame, por Dios, tenemos un Ministerio de Educación que tiene profesores y directores, alumnos y padres y amigos de la escuela, mendigando, cuando tiene un presupuesto jugoso, millonario. La Herminia Pérez en Santiago, que lo pasó Angelita ese video hace apenas unos minutos. La escuela Herminia Pérez que está aquí en La Fuente. La Herminia Pérez no sabe. Doña Marieta Díaz, directora regional en Santiago del Ministerio de Educación, que la escuela Herminia Pérez no tiene mesas, no tiene butacas, no tiene sillas. No sabe Doña Marieta, que creo que le corresponde también la zona de La Vega, que hay problemas en La Vega y que los niños para poder estudiar van a tener que llevar sillas de sus casas. Carajo. ¿Y en qué invirtió el señor Furcal dos años de gestión en el Ministerio de Educación de la República Dominicana? Los directores regionales, los técnicos que son los supervisores del Ministerio de Educación. ¿Qué fue lo que pasó? Pero peor aún, en el día de ayer a nosotros nos enviaban la información a este programa, comentando sin miedo, de una situación que se presentó precisamente, y ayer hablé de este tema, en donde el presidente de la República estaba entregando mochilas, estaba entregando uniformes, y esa escuela está en un deterioro tremendo. Deterioro tremendo. ¿Cómo es que ponen al presidente de la República a pasar trabajo, a pasar vergüenza? ¿Cómo es que son capaces de eso? Viendo que el presidente de la República, y escuchando, se quiere reelegir, para reelegirse en un país donde los hijos de los que van a votar en mayoría, la clase pobre de la República Dominicana, están mandando sus hijos a las escuelas MEIO, donde no hay desayuno escolar. Donde no hay, mire el video ahí, mire el video, mire, esa es la escuela Herminia Pérez de Santiago. Atención Marieta Díaz, directora regional de educación. Mire cómo es que están los muchachos de la escuela Herminia Pérez en Santiago. Mire la condición de esos estudiantes tirados al suelo. Le va a pasar lo mismo que están anunciando hoy en la vega, y tengo imágenes de eso, más adelante la voy a pasar, que están los muchachos, van a tener que llevar, mire, mire las condiciones. No sabe Marieta Díaz que eso estaba pasando en Herminia Pérez. Una escuela que está a cuánto, menos de 5 kilómetros de la regional de educación. Porque está ahí en la, en la, en la, en Pekín. Aquí en la zona de Pekín, me da 5 kilómetros, 6 kilómetros, póngale. Y mire los estudiantes, mire el plantel educativo. No lo saben los técnicos de educación, no lo sabe la directora regional de educación Marieta Díaz, que hay una situación en ese plantel educativo en Pekín. No le quiero dar la razón a los peledeístas, pero señores, se la comienzan a ganar. Cuando el PLD dice, ah, esta gente no saben gobernar, que cogieron el poder y no sabían para dónde iban. Señores, por Dios, no le den más razones. Y le voy a reiterar lo que le decía hace apenas unos minutos. Los padres de esos niños que van a esos planteles educativos, que son los padres de esos niños los que van a votar masivamente a las elecciones en este país. Son los padres de los niños que están ahí en esos planteles educativos, que no van a recibir desayuno escolar y almuerzo escolar. Y ahí sí es triste la cosa. Cuando un padre mandaba a sus hijos a las escuelas, aunque fuera una porquería que le estuvieran dando, pero había algo de comer. Aunque a nosotros, del presupuesto de la nación, se le envía al Ministerio de Educación un dineral, que hasta se lo estaban robando en el Inavíe. Oye, ¿cómo es la vaina, Mello? En el Inavíe se lo estaban supuestamente robando. Digo que se lo estaban robando porque estaban pagando un dineral y estaban mandando basura, la gran mayoría, no todos, a los centros educativos del país. Pero había basura por lo menos para comer. Y se pagaba un dineral. Hoy los padres que se acostumbraron a mandar a sus hijos a esos planteles educativos están indignados con el gobierno porque lo están despachando a las 12 del mediodía sin comer nada. Aunque eso es un tanto complejo, lo del desayuno y lo del almuerzo escolar. Lo del desayuno escolar, un pan con un juguito. Dios mío. Aquí nosotros pasamos de los suplidores del almuerzo escolar en este programa y en los opinadores. Pasamos imágenes de un plato, Mello, ¿tú te acuerdas de eso? Que lo volteaban para abajo para que cayera y no caía, que estaba pegado como hubiese sido un almidón. Esos eran platos de comida que le daban a esos muchachos. Repollo guisao con arroz blanco. Moro negro con huevo. Sanco chao. Mire, yo no sé por qué ese no era el menú que teníamos nosotros en la mano desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Pero ¿quiénes han dicho algo para enfrentar eso? Pero ¿quiénes han dicho algo? Incluso voy a culpar la Asociación Dominicana de Profesores ADP en el día de hoy. ¿Por qué vamos a culpar la ADP? Porque yo no he visto Mello la ADP salir a decir en rueda de prensa que ellos no van a recibir esos niños en esos planteles educativos. Son los profesores en la gran mayoría que están peleando. Son los directores en la gran mayoría que están peleando. Son los padres de esos niños que en la gran mayoría de ocasiones están peleando en esos planteles educativos. pero no veo la Asociación Dominicana de Profesores ADP decir absolutamente nada. No le interesa a la ADP lo que está sucediendo en los planteles educativos de este país. Solamente le interesa ¿qué? Lo que perjudica a un maestro. Lo que no le puede beneficiar a ellos. Se ve feo. Se ve feo. Quiero invitar a la marcha mañana. Es mañana miércoles la marcha que tiene el Colegio Médico Dominicano desde las 9 de la mañana reuniéndose frente al Hospital José María Cabral Ibaez concluyendo frente al Monumento a los Héroes de la Restauración. No más ARS. No más AFP. Mañana si usted quiere está disgustado con las ARS de este país que creo que más de un 90% en este país está disgustado con las ARS. Si usted está disgustado con las AFP de este país entonces usted tiene que darse cita mañana desde las 9 frente al Hospital José María Cabral Ibaez desde ahí estarán partiendo hacia el Monumento a los Héroes de la Restauración diciéndole al presidente diciéndole a la Dida al Cizaril a las ARS y a las AFP que no queremos más AFP no más ARS diciéndoselo al Senado de la República y diciéndoselo a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Todos unidos por una causa no más ARS no más AFP en este país. Digo tendríamos que tenerla pero con mejores beneficios para los asegurados en la República Dominicana y para los contribuyentes del Fondo de Pensiones AFP. Vámonos a la pausa Carlito después de la pausa comercial venimos con todo este contenido que ya tenemos en el aire somos Luna TV Canal 53 el canal de los campeones y nosotros somos comentando sin miedo hasta las 5 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!